Luna que se quiebra sobre la tinieblia de mi soledad Dime si esta noche tú te vas de ronda como él se me fue Confía en esta Dile que lo quiero, dile, dile que me muero de tanto esperar Que vuelvas ya Que las rontas no son buenas Que hacen daño Que dan pena Que se acaba Por llorar Fumando espero a la mujer que quiere Ay, nene, qué huevo afuera ¿Qué es eso? ¿Por qué? No estoy fumando ni fumando si esto es noche de ronda Y están juntando animales ¿Tú sabes lo que le pasa a este niño? El vicio del fumar llomo Entonces, ¿en qué parte estamos? A la parte menor, nene Ah, a la parte menor Noche de ronda, empieza No, nene, no Ay, Dios Noche de ronda El canto de ronda El canto de ronda El canto de ronda El canto de ronda No, nene, no, no Como él se me fue No, yo me voy solito, me voy solito y escondito por una callecita ¿En quién? ¿Con quién está? Dile que la quiero Dile que me muero Seré yo por respetar Como decía el rapelito Que vuelva, que vuelva, que vuelva, que vuelva Que las rondas no son buenas Eso te lo vengo diciendo yo hace mil años Que hacen daño Que dan pedas Y se acaba Por Fútbol Ay, Dios mío, la obsesión del tabaco Tú estás como el de la poesía que sin el tabaco no trabajas Yo no creo en eso del cáncer, nena Yo sé que no, si no te hubieses muerto hace rato, ¿sabes? No, pero los que tú fuma no dan cáncer, ¿sabes? Nada de eso, al contrario, te ponen Ya tú sabes Por Jordan